Bueno, muy bien, nos vinimos aquí hasta la localidad de Gann, donde está a pleno la Expo Car Gann. Bueno, Mario, contanos un poco, ¿desde qué hora están acá? Bueno, ¿cuánta gente aproximadamente se hizo cita aquí a la localidad? Bueno, buenas tardes. Sí, más o menos aproximadamente 100 autos. Esperábamos más, pero bueno, se perdió la vuelta por el miedo al tiempo. Así que estamos más o menos de las 9 de la mañana y culminará a las 18 horas. Bueno, contanos un poco qué fue lo que se preparó para este día. Vemos que va a haber sorteos, mucha gente que también vino a exponer y otra que vino a pasear solamente. Sí, hay gente de muchos lados que vino a exponer y a mostrar sus autos, que la verdad que son muy, pero muy lindos. De muchos lados, desde muy lejos, ayúdame. ¿Por ejemplo, de dónde? De Florencio Varela, La Plata, San Nicolás, Rosario también. Bueno, ¿tuvo una buena convocatoria entonces? Sí, sí, la verdad que sí, porque apelábamos al tiempo y a la suerte de que haya sol y que nos acompañara. También, que era la primera. Eso te vamos a decir, ¿esta es la primera expo así que hacen? Sí, nosotros de este estilo, sí, acá en GAN, sí, ya hemos hecho otra, pero en Salto. Ah, bien. Sí, 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 muchos años anteriores, sí. ¿Van a continuar? Sí, seguro. Sí, porque la gente se quedó muy contenta con el pueblo, sí, porque la cantina se la ofrecimos a los bomberos de acá del pueblo. Eso te iba a decir, ¿tienen también un fin solidario? Sí, 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 la cantina hablamos con los chicos de los bomberos y nos dijeron que sí automáticamente. Carlitos Nolesi, la verdad que se portó bárbaro, porque a través de la municipalidad nos prestó el predio. Todo bárbaro, todo bárbaro. Bueno, chicos, muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias, Eli, gracias. Bueno, en esta recorrida que estamos haciendo aquí en la localidad de Gana, encontramos uno que llama mucho la atención. Queremos que nos cuenten, bueno, sus nombres, quiénes son, de dónde vienen. Buenas tardes, mi nombre es Franco, somos de JF Vitalin, ella es Celeste. Y bueno, presentamos hoy el Ford Focus, el vehículo está ploteado, cuenta con un equipo de música Dainager. Bueno, y todo esto lo realizamos nosotros, somos de Colón. ¿Cuánto hace que lleva, cuánto tiempo lleva de preparación un auto para transformarse de esta forma? Sí, lleva, lleva dedicación, tiempo, gana, esfuerzo, noche y hora, pero se logra, se logra. ¿Y exponerlo así es la primera vez? ¿Lo haces varias veces? Ya no, ya lo hemos llevado a varios encuentros, pero sí. Muy bien. Bueno, chicos, felicitaciones, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora encontramos a otro joven que también viene de otro lado, que nos va a contar, obviamente, primero quién es, cómo se llama y además de dónde viene. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Lautaro y vengo de Buenos Aires, zona norte. Ok. Contanos un poquito sobre el auto, si nos tenés que explicar un poquito sobre qué tipo de auto es, cuáles son las modificaciones que tuviste que hacerle. Bueno, es un Bora 2011, tiene suspensión neumática, está ploteado de color pistacho, tiene butaca de competición, jaula, media jaula y nada más que eso. Ok. Bueno, igual todo esto, por ejemplo, que se le fue modificando al auto, ¿cuánto tiempo te lleva? ¿Te lleva mucho tiempo? ¿Has hecho otras exposiciones? ¿Lo llevas a otras exposiciones? Sí. ¿O esta es la primera? No, la llevo a varias exposiciones allá y esta es la primera lejos de casa, lejos de Buenos Aires. Claro. Bueno, ¿y te gusta así recorrer? Esto es un pueblo bien chiquito, pero que está muy lindo. ¿Te gusta? Digo, ¿te han recibido bien? Sí, me han recibido bien. Está muy lindo el pueblo. ¿Conocés a los organizadores? No, no conozco. Bueno, nos alegra mucho que participes y que puedas recorrer estas localidades nuestras que son tan lindas. Felicitamos también tu trabajo. Muchas gracias. Seguimos en este recorrido aquí en la localidad de GAN, nos encontramos con un grupo de amigos, que también están exponiendo. Bueno, en este caso quiero que me cuenten sus nombres y de dónde vienen, obviamente. Bueno, yo soy de Pilar, me llamo Mariano y representamos todos. Yo soy Ramón Ponce, vengo de Luján. Bien. Luciana en el Médici, vengo de Quilmes. Bien. Nicolás Coen, de Loma de Zamora. Bien. Bueno, todos de diferentes lugares y se han encontrado aquí o vinieron juntos. No, vinimos todos juntos, todos juntos. Bueno, contame un poquito sobre el auto. Vemos que tiene mucho equipo ahí, ¿no? Mucho no entendemos. Si me tenés que explicar, por ejemplo, que no entiendo nada de autos, ¿cómo me lo explicarías? ¿Qué modificaciones le hiciste al auto? Prácticamente, dos palabras, audio extremo. Audio extremo. Cortas palabras. Equipo de música con ruedas. Claro, tal cual, tal cual. Es para meter joda y para competir también. Todo compuesto por la marca Dynahertz, armado en el taller de Pucará, al igual que todos los autos que mis compañeros. Muy bien. Y cuéntenme un poquito, por ejemplo, ¿cuánto tiempo les lleva a hacer este tipo de modificaciones en un auto, aproximadamente? Y normalmente venimos escalando de abajo, de ir sumando cosas al auto, no es que lo hacemos todos de una, pero todo depende del presupuesto de uno, obviamente. Pero mínimo un audio chico, dos semanas menos. Bueno, pero, claro, este es un proyecto que lleva muchísimo más tiempo, se tardaron tres meses, si no me equivoco, pero fue de a poco a ver qué funcionaba, qué no funcionaba. Perfecto. Y digo, de los cuatro, ¿los cuatro vinieron a este o tienen cada cual su auto diferente? Allá para acá son nuestros autos, del primero desde allá hasta este. Perfecto. Y es la primera vez que exponen, van a otras exposiciones además de esta. Nosotros exponemos siempre, somos del grupo Pucará Car Audio, se llama la marca, o sea, es una marca de autoradio y una marca de subwoofers. Esto es Audiocar, es el mismo dueño, pero es Pucará y Dynahertz, ¿ves? Esta es la marca. Dynahertz, con una particularidad, es una marca argentina, es fabricada acá. Está bien, los amplificadores no, pero lo que es subwoofer es fabricado completamente acá, Madina, Argentina. Entonces nosotros lo que hacemos es poner un poco y demostrar lo que se puede hacer acá en nuestro país. No hace falta buscar afuera. Nosotros, el potencial que tenemos acá, yo por ejemplo hoy no lo traje, yo traje mi segundo vehículo, pero el vehículo que tengo yo, yo tengo un auto de competencia, el cual hace unos meses atrás hizo récord mundial. Y así cada uno, cada uno tiene lo suyo. Pero nosotros nos podemos medir con cualquier país en el tema de Audiocar que estamos a la altura. Perfecto, bueno, me encanta eso. Y otra cosa, ¿es la primera vez que vienen como para estos lados? Digo, para lo que es Salto, bueno, en este caso GAN, ¿es la primera vez? Sí, sí, es la primera vez que venimos para estos lados. ¿Y qué les pasó? ¿Qué les pareció? No, es muy lindo, un pueblo muy tranquilo, la verdad que hermoso. Bueno, me encanta, me encanta, chicos. Felicitaciones por todo el trabajo que han realizado, por estar en nuestra localidad también. Y bueno, obviamente los invitamos para las próximas exposiciones, que según el organizador nos dijo que no va a ser la primera. No, 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 no. Estoy medio desconcentrado porque me acaban de llamar de allá. Ah, porque tú fuiste ganador de alguien. Audio destacado, me andan reclamando por aquellos lados, pero nada, agradezco, agradezco. No, chicos, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.